Solista y cofundador del primer cuarteto de guitarras colombiano Cuarteto Espiral, el maestro Arturo Parra es considerado por muchos el primer guitarrista de vanguardia en Colombia. Su pasión por este instrumento musical lo llevó a realizar en 1981 sus estudios universitarios de guitarra en el Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho de Bogotá. En 1989 obtiene el único premio de artes ofrecido en Colombia, el cual le permite viajar a Canadá para realizar su maestría en interpretación. Allí también se convirtió en el primer doctor latinoamericano en música de la Universidad de Montreal. Toma la decisión de erradicarse y se consagra desde entonces a la composición e interpretación de sus propias obras. Sus composiciones, así como sus colaboraciones e interpretaciones han sido recompensadas en los concursos y festivales más prestigiosos alrededor del mundo. Su curiosidad hacia todas las formas expresivas del arte lo ha llevado a colaborar regularmente con artistas de disciplinas como la literatura, electroacústica, video, cine a mano, danza, teatro, entre otras. Desde el 2010 el maestro Arturo Parra ejerce como director del departamento de guitarra y cuerdas pulsadas de nuestra institución, dedicando su tiempo y talento a la formación de los futuros músicos corpistas. Felicidades maestro Parra.